Hoy a 19 de septiembre estamos acá en la ruta número 38 donde hay un corte de ambas partes la gente de norte a sur no puede circular y de sur a norte tampoco ahí vemos camiones de la Emo que están haciendo refuerzo para los bomberos vemos bomberos allá todos todos ahí agrupados está ahí como podemos observar gente de la ETAG gente de la policía de la provincia de Córdoba de Capilmonte y ahí vemos todo el operativo que se ha montado para sofocar este incendio que ha sido reiniciado de vuelta al incendio de la madrugada de hoy vemos gente de la municipalidad de Capilmonte así que acá vamos a estar un rato para cubrir un poquito lo que está pasando acá en este momento la ruta cortada a la altura de 200 metros de lo que es el puente de las vías del tren de la localidad de Capilmonte y como siempre te lo está contando Claudio Moyano